Hola, buenas noches para todos. Gracias por estar en esta conferencia de prensa. Vamos a dar inicio a las preguntas con Belko Paunovic, director técnico de Guadalajara. Comenzamos aquí con Héctor Tello, adelante. Muchas gracias. Héctor Tello, de Chivas, evidentemente no se puede callar como sorpresa el chumbo de Chivas esta noche por la buena inercia que tenía en el torneo, pero ¿cuál cree que fue la clave para que hoy Chivas fuese mejor que Tigre? Y sobre todo ampliamente en el primer tiempo donde termina sacando la ventaja en el marcador. Gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. En primer lugar creo que el trabajo de equipo, siempre detrás de todos los resultados que hemos obtenido, han sido gracias a un gran compromiso y trabajo del grupo, de toda la gente que está involucrada, no solamente los jugadores, sino la gente que trabaja alrededor y todo el cuerpo técnico que está apoyando al equipo. Pero desde luego que al final los que aplican el trabajo son los jugadores y mérito total por todo lo que han hecho y estamos todos muy contentos, pero no satisfechos. Vamos a seguir exigiendo. Creo que esto tiene que ser nuestro ADN también. Tiene que seguir el equipo con hambre, tal y como estuvo hoy. Y las claves, aparte de todo este gran ambiente que hemos creado, una gran identidad que seguimos enriqueciéndola y recuperando el espíritu de este gran equipo que siempre ha sido históricamente. Por otro lado, también creo que hoy el equipo supo muy bien golpear primero, golpear fuerte y no solamente una vez, sino dos veces. Para nosotros la clave es marcar dos goles. Evidentemente tenemos que los momentos cuando el rival vuelve y reacciona, en la primera parte o hasta el penalti, prácticamente lo hemos manejado y gestionado muy bien. Lamentablemente el penalti nos pone en una situación difícil. De nuevo, el equipo saca el espíritu y saca los escudos, como decimos, y es capaz de defender el resultado y los tres puntos muy importantes contra un fantástico rival y en un ambiente muy, muy difícil. El equipo ha mostrado un gran carácter. Vladimir García, de TUDN. Gracias. Profesor de este lado, buenas noches. Vladimir García, de TUDN. Preguntarle si este juego lo considera como un parámetro para medir realmente en dónde está Chivas ante las condiciones del rival, el equipo que significa Tigres. Y si me permite, creo usted, o ese mensaje hacia la afición, que es un buen momento para estar orgulloso de ser del Guadalajara. Gracias. Pienso que correctamente comentado, por su parte, es un equipo muy difícil. Es una manera de jugarle a este equipo, no es la única. Estoy seguro de que hay equipos con otras propuestas que son capaces. Pero para nosotros nos sirvió hoy y nosotros hasta ahora hemos sido siempre capaces de buscar soluciones a enfrentarnos a equipos fuera de casa. Sobre todo, creo que tenemos una gran racha, pero con eso no tiene que parar. Y por otro lado, tenemos que seguir mejorando en casa. Ahora ya tenemos un partido en casa. A mí siempre me gusta mirar ya hacia el siguiente y ya nos vamos enfocando hacia nuestro rival. Sobre todo, cómo crear el ambiente, que es la respuesta a la follow-up pregunta que usted tuvo. Cómo crear el ambiente, cómo entusiasmar la afición en casa, para que también nosotros le podamos dar victorias como este y partidos como este. Creo que esto, alinear la afición es lo que estamos buscando. Seguimos trabajando en esa dirección y lo que queremos es aprovechar todos los momentos como hoy cuando el equipo salía afuera, que se bañen del cariño que el público le dio. Y esto es simplemente, de mi parte, quiero reinforzar que el equipo está trabajando duramente y nuestra afición es una afición creyente y los creyentes también, por fe, saben perdonar. Por lo tanto, cuando el equipo tiene momentos difíciles, creo que es importante también apoyar y creer. Y eso nosotros creemos. En el vestuario todo el mundo cree. Todo el mundo está rezando antes y después del partido, pero no en falso, porque creemos, porque queremos atraer la buena suerte, queremos atraer buen fútbol, queremos entregarlo y queremos manifestarlo en todos los partidos. Gracias. Continuamos con Juan Carlos. Buenas noches, Belco. Juan Carlos Jiménez, del periódico Cancha, aquí en Monterrey. Tácticamente, ¿sientes que hoy tu equipo da la mejor exhibición del torneo? Es decir, los conceptos que preparaste en la semana, hoy los hicieron los jugadores como lo planteaste. Creo que hubo muchas fases de juego preparadas. El balón parado no nos funcionó muy bien. Podríamos haber marcado otro gol de una falta lateral. Y creo que esas son cosas que evidentemente son, se ven, ¿no? Se ven, son obvias. Y luego el orden que hemos tenido, golpear fuerte, golpear primero, es una de las cosas, la disciplina que tiene y el compromiso del equipo. Yo estoy muy agradecido, y se lo digo a los chicos siempre, pero no va a parar de exigir, porque yo veo que este equipo puede dar mucho más y tiene mucho más por recorrer para ser un equipo campeón, un equipo contundente y un equipo con autoridad. Y esto es un proceso que todavía va a llevar tiempo, pero partidos como los de hoy, lo que nos vuelve a demostrar, porque este equipo lo ha demostrado, es que es capaz de ganar a los campeones o a parar a los campeones, en este caso el partido contra Pachuca, pero luego en Monterrey también sufriendo con uno menos. Hay muchas, creo que hay muchas limitaciones impuestas por quien sea que este equipo este año está rompiendo y está superando. Y eso me encanta ver y ese es mi mensaje para todos. Superación. Siguiente pregunta. Buenas noches, profe. Pedro García del periódico El Horizonte. Realmente, casualidad no podemos decir del triunfo de Chivas del día de hoy. Causalidad, pudiéramos encajar el concepto en el equipo de Chivas actual. ¿Cuál es para usted la fórmula que ha metido en Chivas para cambiarle la cara en este torneo? Yo pienso que hay que mantenerse siempre en… Yo no creo que este Chivas es un proyecto acabado. Creo que nada más partidos como este nos ayudan para fortalecer y forjar las bases, los fundamentos de nuestro equipo. Y a partir de aquí vamos a seguir mejorando, vamos a exigir la mejoría. Y pienso que la consistencia en el mensaje es muy importante, reconocer a los chicos las cosas que hacen bien, que los vean, que nosotros estamos muy involucrados en…